Un día con mi mano desde que éramos unos tíos Ahorca me atreco que yo contigo quiero un trío Si me vengo en ti metí la leche corre como un río Chiqui chiquilio, todo el black yo de tono No me eléctricas que yo no, el corazón es la corona Una estática maniaca que te ve yo está en el tron De la putida los cuadros, ninguna tiene mi tono Tú que eres chiquilio, a la cabaña ve, mamón un trío Lio, a la cabaña ve, mamón un trío Lio, a la cabaña ve, mamón un trío Velo sin condón pero siempre decidió Chiqui chiqui chiqui